¿Huh? ¡Eh? ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡¡¡Quíjito! ¡Gorda! ¿Huh? ¡Hola gente! ¡Hmmm! ¡Despierta ya! ¡Que son las 2 de la tarde! ¡Ahh! ¡Todos los días igual! ¡Nunca falla! ¡Pfff! ¡Uhh! 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 ¡Jajaja! ¡Esta pa'l Twitter! Bueno, salgo a hacer mis diarias. Os quedáis al cuidado los 2 de la Ciudadela. ¿Ok? ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Confío en vosotros! ¡Hasta luego! ¡Gilipollas! ¿Te gusta el pollo? Pero será de buena calidad, ¿verdad? Porque la de la semana pasada me dio cagalera, ¿sabes? Lo tomas o lo dejas. Putos druidas. ¡Uhh! 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 No. Yo sólo comida. Yo sólo quebap. Querer tu kebap. ... ¡Kebap bueno! ¡Uhh! ¡Venga ya! ¡Pero si no iba a más de 100 por hora! ¡Tiene que ser un error! ¡Tigri! Ibas a 300 por hora en zona peatonal. ¡Va, venga! ¡Perdóname esta, aunque sea esta sólo solamente! ¡Ya van siete faltas hoy, Tigri! Estas conductas no se pueden permitir. ¡Pero!! ¡Pero…! Por cierto... desde alcoholemia esta veje tiene buena pinta otra semana más otra semana más que vengo y no me sale la puta montura de la cabeza de mi mirón te odio joxaron eres mierda mierda pura nadie te quiere y por eso vas a morir solo pedazo de escurio la madre que lo parió ahhh ahhh uff ahhh 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 Grupo 1 y 3 Grupo 1 y 3 donde esta el oso no? y 2 y 4 donde no esta el oso siiii pero no ves que estas con todo tu grupo que pienso lo digo por mi lo digo porque estas preguntando obsesor pero que cojones ha pasado? no ha sido mi culpa parmea parmea di 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 pata pata monte monte parmea parmea di 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 a la gente ahhh hostia puta alfredito ehhh tranquila estoy bien chau